Perfecto, entonces vamos a irnos al URL que nos aparece por acá. Si nos vamos al URL que nos aparece por acá, nos dice que lo está corriendo en este puerto. Perfecto, entonces nos conectamos y fíjense que dice Not Found. Pero ¿por qué dice Not Found? Dice Not Found porque nosotros no estamos desplegando nada en esta ruta de nuestra aplicación. Yo puedo colocar cualquier cosa aquí, nos va a decir Not Found, porque nuestro servidor no está desplegando absolutamente nada. Solamente es una aplicación vacía, sin ningún tipo de endpoint, sin ningún tipo de ruta. Entonces vamos al siguiente.